Anet Kuguru. Oiga, no puedo creer que llevo 20 años en Azteca y ponen Anet con doble N, de veras. No, se pasen, ¿es neta? Ya, no sean así. ¿Quién fue el estúpido? Mi corazoncito se rompió, pero bueno, mis experiencias. Anet con doble T, no con doble N. Anet, Anet Kuguru. O la morra. Conductora, mira, doble N, no, no se pasen. Conductora. Influencer, líder de opinión, miembro del Jet Set mexicano. Seguro no. Pero hay cosas que según usted, señora, que la conoce, seguramente no. Así es, Anet Kuguru tiene cosas escondidas y el equipo de investigación ha descubierto muchas de ellas, Anet Kuguru, y se te van a preguntar a continuación. Oye, chécate todo lo que descubrimos. Mira, mira nomás. Y sí, toda esa investigación, capí. Para empezar, Anet Kuguru. Es cierto que tú, así tan finolis que te ves, dormiste en las banquetas cuando eras niña, Anet Kuguru. Es verdad. Andabas ahí, en las banquetas, dormía tapada con no sé qué. Pero tengo una razón, capi, para haber dormido en la banqueta. ¿Cuál es su razón? Y además, me deben de valorar los que, por los que dormí en la banqueta, porque 45 grados de calor había esa noche, Mexicali, Baja California. Tenía yo como 12 años y dormí afuera del hotel de donde estaba Timbiriche para verlos, aunque sea de lejos, salir así del hotel y subirse al camión. ¿Y los viste? Y los vi. Y los vi a todos, los vi. Y ahora son mis amigos y les cuento esa anécdota y qué bonito que lo puedas pimponear con ellos. ¿Y quién era tu Timbiriche favorito? Edith Márquez, Paulina Rubio, Thalía. O sea, es la época moderna de Timbiriche. No, es la buena época, la fuerte. Los Vengadores originales. Exactamente. Ese disco 7. Luta, ¿te acuerdas? 8. Tú ni habías nacido, hombre. ¿Cuál canción? Yo no sé si es amor pero parece que sí. Discaso. Pero ya suficiente de anécdotas agradables porque aquí encontré otra cosa. A Ned Kuburu con doble N. ¿Cómo friegas tú, eh? Es cierto que tú le compusiste una canción a uno de tus ex parejas. Es verdad. Es cierto que hasta le hiciste un DVD y toda la cosa que te entregaste en cuerpo y alma. Eso, hombre, eso, pues yo creo que sí, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿En serio? Uno se entrega y luego se inspira para la canción. ¿Le hiciste una canción? Sí, porque me decías que yo quiero que me hagas una canción porque cantas muy bonito y yo quiero que... Entonces yo la escribí, Capi. No seas malo. Y me gasté toda mi quincena en juntar a los músicos de Alejandra Guzmán y me fui a un estudio y grabarle una canción y le dije, aquí está tu canción. Fíjate nada más qué te pasa, ¿eh? ¿Y cómo se llamaba la canción? Yo no quiero amar a nadie más. ¡Ándale! ¿Cómo ves? ¿Cómo está uno gay, no? Cuando está enamorado. ¿Verdad? Estaba estupidizada. Oye, ¿será posible de que si te torturo tantito, así, me cantas un cachito de la canción? Ay, la verdad no me acuerdo mucho, pero un cachito sí. O quieres que saque unos tehuacanes. ¿Con Tabasco? Ajá, para que directo en el... en el hoyito de la nariz. Y va como... Yo no quiero amar a nadie más. Mi destino solo habla de ti. Este sueño es solo de los dos. Y el amor solo me sirve si tú estás aquí. ¡Ah! Un aplauso, de verdad. ¡Guau, eh! Ya va... Ya va directo a mi playlist de mis canciones favoritas de conductoras junto con las de Ingrid Coronado. Muy bien. Ahora... ¡Aneth Kuburu! ¡Ay! ¡Suficientes risas! A ver... Es cierto, Aneth Kuburu. Me siento en el torito. Que eres sucia. ¡Eres sucia! Tan sucia que eres experta nadadora en aguas puercas. ¡Sí! ¿Cómo... ¿Cómo que nadas en aguas puercas, Aneth Kuburu? Pues mira... ¿Eh? Desgraciadamente en nuestro país sigue sucediendo porque somos cochinos y... Trae agenda, trae agenda. Tiramos basura en las alcantarillas se tapan hasta sillones y colchones. ¡Qué vergüenza! De veras que somos lo peor de este planeta. Pero en Mexicali cuando llovía además de que hacía mucho calor pues la aventura era echarte a la calle inundada, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo río salvaje? No, sí. Nos poníamos taje de baño y te echabas clavados y nadabas y busitos y todo y de repente veías ahí una popó pasada ¡Ah! Unas papas ya... Un cacadrilo. Un pañal o lo que yo no sé cómo no me morí, Capi. Por eso tengo buenas defensas. Totalmente. Sí, pero y además de bombita y todo clavados. Qué raro, qué raro. Imagínate cómo se inundaba. Ahora resulta que eres más morena que yo porque yo nunca viví ese tipo de cosas. Ya ves que soy de barrio que es nomás la cara. A ver, los codos ¿cómo los tienes? Los tienes poquito prietos, público. ¿Ya ves? Por eso no se entiende tanto. ¿Verdad? Tengo lo mejor de los dos mundos. O sea, nadabas entre cacadrilos. Entre cacadrilos nadé y todo. ¡Guau! En ese entonces nomás los hacíamos un lado y seguíamos divirtiéndonos. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Ahora quién? Ahora nada, nada. Sus infancias ahí pegados nomás en la tarde. Pegados en el perro celular. Naden entre cacadrilos. Vivan al máximo. Aprendan a quitar cocodrilos del caminón. Eso, muy bien. Eso estaba curada. Luego. ¡Anecuburu! A ver. Es cierto que tú fíjate nomás, eras media ratera. En tu antecedente, en tu historial, hay robo a la familia de Sergio Mayer. Es verdad. ¿Le rodabas a la familia de Sergio Mayer? Cierto. Por eso no se juega. Hay conexiones fuertes ahí. Cierto, pero ya se lo confesé, ya lo saben. ¿Cómo? Es que en Mexicali hay unas papelerías muy famosas que se llaman Lame Balsa, que les mando un beso. ¿Lame qué? ¡Lame Balsa! O sea, se llaman Me Balsa, pero yo le digo a todo la y él. Ah, yo pensé que Lame Balsa. A lo mejor hubiera pegado más, fíjate. Sí, Lame Balsa. Muy bien. Entonces, no lo hagan, niños, por si nos están viendo. Ya regresaron en la escuela, ¿no? Es más, no nos importan aquí los valores. Entonces, yo iba en una escuela que se llama Instituto Félix de Jesús Ruger, de puras monjas que me corrieron, obviamente, me corrieron. Sí, ¿cómo no? Y entonces llevábamos una blusita blanca y una falda azul marino. Ajá, ¿hasta dónde la falda? No, larga, larga. Iba en tercero de primaria, capítulo. Entonces, mis papás nunca en su perra vida dejaban dinero en la casa, nunca. Pues, no confiaban en ustedes, pues, ¿cómo? Las papas, así, pero se veía todo, las papas, un cuaderno, dos lápices, una ploa, y lo que se me iba antojando. Y los tíos son dueños de la me balsa de Sergio Mayer. No, ya se lo confesé. Y entonces, como el dueño era amigo de mi papá y la blusa era blanca, ya decía, pues, es la netcita, ya no más apúntale. Y como se me veía, ya le cobraban exactamente lo que me había robado. No manches, si se me veía por la blusa, no lo hice bien, capítulo. O sea, hasta para robar. Me faltaba la banda, como no te conocí en la primaria, hubiéramos vaciado el lugar. Pues yo soy moreno, pero nunca he robado, nunca he robado. Mi querida Netcubur, hay más información sobre ti. Así es. Uno y ya, uno y ya. Es cierto que una vez, a ver tus nudillos, ¿verdad? Ahí hay cicatriz y ahí hubo sangre. Que una vez se abrió un tiro con una doñita, ya para hacer... ¿A poco me están diciendo que ya le corté? Ah, sí, ya escuché, ya conecté mi chícharo. Una disculpa. Sí, contéste. Vi un lugar de maquinitas de niños de un ratón muy famoso. ¿Cómo no? Y entonces, la señora que me ayuda muy amablemente fue conmigo porque traía yo tres chamacos y se estaba formando para un juego que había mucha fila y una señora llegó y le dijo que por qué se formaba ahí, que ella no era ninguna señora y le empezó a insultar. Y tú puro mexical. Y a mí no me gusta que insulten a nadie. Entonces fui y le dije que ella tiene todo el derecho de formarse al igual que usted. Eso. ¿Qué tan se dice señora? Eso. Y que me hace así, me saca sangre de acá. No. Entonces la agarré así, mira, Capi. Qué bueno. y la estrellé con la pared y la puse en su lugar y luego me agarró de las greñas y llegó el gerente y la sacaron. A ver, pero hazme otra vez. ¿Y luego qué le dijiste? Le dije así, no se meta con mi cú. Ay, hijo de su madre. Y ya, y sí, fueron los únicos trancasos porque no me gusta, soy pacífica, la verdad. Ahí está, para que no se meta con Anel Cumuro, eh. Tampoco se meta con nuestra siguiente conductora porque la siguiente sí la anda matando. Esa sí, esa sí se la parte. Es Cristal Silva.